Está revelando la verdad A los civiles les dio pistolas Pinche caos se va a armar Pinche magima, cabrón Gente, capítulo 10 de Lycoris Recoil En 3, 2, 1 A ver qué sucede, porque nos quedamos en lo mero sad Se separan Chisato y Takina A ver qué va a pasar hoy Porque se ve que se viene lo cabrón, o sea, más cabrón Cualquier fracaso sería muy grave De lo del corazón, no, no mames Las va a descubrir Chisato, ya las descubrió Creo que están tratando de ver cómo arreglar el corazón O cómo hacerle Cerrarán Lycorreco, o sea Permanentemente, o por el momento No entendí Pero, opening Capítulo 10 Lycorreco Pagar mal con mal No, estás quitando tiempo Tenemos que salvarte, Chisato Tenemos que salvarte Tenemos que salvar a Chisato No sé cómo, pero tenemos que salvarla Es que miren, miren ese sol, o sea Miren ese sol Y de hecho yo A huevo que Takina hizo lo que hizo Porque seguro quiere proteger a Chisato Por algo así seguro lo hizo Tenemos que salvar a Chisato, de la neta Hashtag Save Chisato Vean ese sol, o sea No sé si Mika Mika, cabrón Tú la cagaste Todos los eventos que fueron sucediendo Todo fue ocasionado por Majima Un belicista En el incidente de la torre Exacto Fludge Fludge God No, ma Están todas sorprendidas Porque estaba chiquita Y ya tenía el uniforme chido Se viene lo cabrón O sea, esta misión está muy grande Atrapó al pinche Shinji No, no, no No mami Majima se siente libre O sea, es libre como Shisato Pero he elegido el camino contrario al de Shisato, ¿saben? Porque como habíamos dicho o visto, son polos opuestos Pero él también es libre Hace lo que quiere y pues eligió el camino pues del caos Ya vamos a entender la ideología de Majima Todos tristes y Shisato como si nada Nadie se quiere ir O sea, pasaron lindos, muy lindos momentos ahí en la cafetería En equipo y todo eso Pero me parece que todos se van a separar Jajaja Jajaja Aún tiene a Takina El cliente de Majima Su objetivo es el enkuboku Qué miedo de a Takina así ¿De qué sirven mil armas sin soldados que las usen? No conocen a Yoshimatsu Porque pues ya tenemos claro que Majima no trabajaba con él Hasta crees que vas a poder con Takina Ya lo sometió Y eso que está tras las rejas Es el desarrollo del personaje de Takina No mamen Es el desarrollo del personaje de Takina Sin duda Ya no es la misma Takina del primer capítulo Chisato chiquita Riki Jajaja Ay chicos, la neta Todo se fue a la mierda Pero pues Ya ven Chisato sigue manteniendo la compostura Y sigue feliz Pues una petición, ¿no? O sea, vean esos momentos Loco No me jodan Ok, Mika sabe que se hace la fuerte Pero a Mika no le puede esconder nada O sea Y les digo El momento en el que veamos quebrarse a Chisato Todos vamos a llorar Nunca le hemos visto quebrarse Pinche sol Ok La misión La misión Majima Majima Flotch Flotch Got Así de huevos La jefa de las licorys Por primera vez La ve Por primera vez La ve Por primera vez La ve Ok Por su ideología Por su ideología Lo van a rastrear Lo van a querer rastrear Lo van a rastrear Los 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 Un debate de ideologías y de pensamientos y de filosofías. Un debate de ideologías y de pensamientos y de pensamientos y de pensamientos y de pensamientos y de pensamientos. Un debate de ideologías y de pensamientos y de pensamientos y pensamientos y de pensamientos y de pensamientos. hoy bueno si es que lo logró subir hoy sábado porque se descompuso mi laptop entonces pues rápido la fui a reparar y ya está pero yo pensé que no iba a poder ver este capítulo y sábado pero por suerte sí la manga acá es la manga cana no creo que todos los clientes se van a poner tristes porque van a cerrar la cafetería van a cerrar la cafetería y le incubó q se viene el desorden se viene el caos por parte de majima qué será eso que habrá en la caja es para chisato no es un arma que será que será que será que será que será que será un kimono de gala ese va a portar jajaja qué linda qué linda la chisa o no seas mamón portada digo miniatura 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 chisato con el kimono esa base de la miniatura era para conocer adulta pero se lo está dando de una no mames que saber que va a morir supuestamente o sea a ver 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 que le diga la verdad que ese vato quiere otra cosa para ella le va a romper el corazón a chisato pero es necesario chisato no tiene ni idea la misión listos para la misión esa canción de así como que de que se viene la acción todas las licorice estoy nervioso chicos estoy nervioso estoy nervioso gente qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar pero a ver a ver a ver esta canción de la misión de un tío chico si no hay un tío límite que la misión de un tío no hay ni una caja pero a ver ok ok flashback y la Ay, Chisato, no. Eres muy inocente. Por eso eres un sol, pero no. Pinche Shinji. Pinche Shinji. Erróneamente. Siempre decía, el salvador. Pobre Majima, estaba en una situación muy cabrona también. Estaba en una situación bien cabrona. Todo un dilema. No sabes qué elegir. Pinche Chisato. Entonces quiere decir que estuvo bien lo que hizo Mika, ¿no? Le ve el lado positivo a las cosas siempre. Virga. Los dos son mis padres, dice. Esta ilustración igual está muy buena para miniatura. La neta. Pobre Mika, locos. Pobre Mika. ¿Quién no te va a querer? ¿Quién no te va a querer, Chisato? Chisato? Pues usted no te va a querer hacer nada. Quiero decir, lo que se está queriendo. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, Majima, hola borregos, cabrón, él repudia que la gente sea tratada como borregos, que no son libres y así, pinche Majima, esta revelando la verdad, mire esta pa sucia, verdees, a los civiles les dio pistolas, que pinche caos se va a armar, que pinche caos se va a armar, pinche Majima, cabrón, pinche Majima, todo un pinche caos se va a armar, todo un pinche caos se va a armar, todo un pinche caos se va a armar, no se va a armar, no se va a armar, se va a armar, por favor, no se va a armar, no se va a armar, no se va a armar, quiere que usen a Shisato, su única opción, el arma, yo creo que Majima también quiere enfrentarse a Shisato, Un treintañero Verdes 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 Se va a reunir Se van a reunir Aquí nos la van a dejar En lo mero bueno nos la van a dejar No mames el ending Verga te viene lo cabrón Lo dejaron para el próximo capítulo Loco No sean mamón No tuvo Postcritos esto Pues gente la neta no se que decir Pero tremendo Capitulazo o sea vean donde nos la dejaron Ya Chisato se va a reunir Con las licoris Pues para enfrentar todo este caos Este desmadre que está haciendo Majima Pues ya supimos más o menos la filosofía de Majima Y todo lo que quiera hacer Literalmente es el polo totalmente opuesto a Chisato Y se viene lo cabrón Es todo lo que puedo decir Es todo lo que puedo decir Y si les gustó mi reacción Ya saben que me ayudó muchísimo Dejadme like en el video Suscribirnos al canal Y me gustaría saber copiando a ustedes En la caja de comentarios Dejé el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!